En la provincia San Juan y sus municipios, San Juan de la Maguana, Boechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y Vallejuelo, Leonel propone construir Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable. Construcción del Hospital Regional Universitario de Cuarto Nivel. Reparación Canal José Joaquín Puello, Red Primaria. Mejoramiento de Servicio de Agua Potable en las Charcas de María Nova y sus comunidades de Chalona y Barranca. Construcción y o Reconstrucción de las Carreteras y Camino. Sibao Sur, San Juan, Punta Caña, La Jagua. La Charca Barranca, Vavor Arriba, Vavor Abajo, Mabrígida, Pedro Corto. Reparación y Reconstrucción de Caminos Vecinales. Presa y Acueducto Múltiple de Cativo. Este arrigaría las comunidades de El Cacheo, La Zanja, Mogollón, Sabana Alta, Guanito. Contraembalse de la Presa Sabaneta. Ampliaría el Sistema de Irrigación de Valle de San Juan. Viviendas de Protección Social en las Matas de Farfán y los demás municipios. Plan Mejoramiento de Viviendas, Cambio, Techo, Zinc y Pisos de Tierra. Zona Franca de Compañías Textiles y Tecnológicas, ubicada a 4 kilómetros de la entrada de San Juan. Centro de Procesamiento de Carne y Leche para toda la provincia. Plaza Agropecuaria en Villa Liberación. Mercado Urbano en El Corvano. Proyecto Ecoturístico Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Centro de Visitantes. Centro Cultural de la Provincia San Juan. Centro de Infraestructura Escolar. Secundaria El Cercado. Primaria Los Gringos. Secundaria San Juan Suroeste. Primaria San Vicente y Las Granadinas. Plan Construcción y o Inclusión de Laboratorios de Ciencias en Centros Educativos. Para las escuelas primarias y secundarias incluiremos los laboratorios y bibliotecas. También culminaremos los centros pendientes y repararemos los que lo ameritan. Estas son apenas algunas de las obras de infraestructura con las que la segunda ola de transformaciones llegará a todos en la provincia de San Juan. Leonel, el camino seguro. No es momento de inventar. Vota 18.